Unimental Acústicas, riquezas, auténticas destrezas, cosechas gran reserva, aromas de despensas son Acústicas, riquezas, auténticas destrezas, cosechas gran reserva, aromas de despensas Traeme rápido el incandescente mundo armónico de bandas con los clásicos perfectos pa' ocultar y repetir y repetir y repetir Una vez más, nuestro mejor compás monótono que causa una rápida elevación de pelo Dulces caramelos son los andares de una comuna tal que alejada de los caminos rutinarios Consiguió dar con el conjuro la esencia, especias selectas desde el estado mental, cloaca, arca Con inmenso calor o energía que transmitir en la noche de grande fuego Intentamos dar tan solo golpes certeros en la diana, en el centro del árbol Padre, transmítenos tu mejor deseo, ansioso salir del foso pero paso a paso Cremoso sentir fenómeno de tal bien asqueroso que engendrará un caos total Violento en el supuesto ra, el antiquísimo método El ser unimental, en la unión de unos recordes que nos teníamos bien guardados El ser unimental 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video